Amigos de toda la vida Menos visto de lo que mereces Enfocado en tanto La mayoría es tu piderte La vida nos separa más y más Cuando creces Cada uno en su tablero Demasiadas ajedretes Todo eso un ciclo Nunca olvidará con quien lo empiece Si no digo te quiero Por lo mucho que me escuete Bendito porque en mi camino te crucé Mi mayor logro Yo nunca lo busqué Busqué tantas cosas que me perdí Encontré la rosa que no debía Pensé que eso era la alegría Agarrando la día a día me consumía Busqué tantas cosas que me perdí Encontré la rosa que no debía Pensé que eso era la alegría Agarrando la día a día me consumía Viviendo de sueño maldito Vuelvo a caer errores repito Mis suelas lo han dejado escrito Mis manos le darán sentido No es todo el tiempo que se perdió Es lo que aún corre el minutero No estaré pa' ponerlo en cero Para abrazar a los que quiero Que no quiero tocar el cielo Prefiero acariciar tu pelo Viajar por el planeta entero Pero la brújula apuntando a mi tierra Y a la raíz de que me parieron Aunque me canse seguiré dando palos de ciego Ahora más viejo en condiciones de pasarme un juego Siempre creyé en el niño que hay en mí Más vale estar el que nunca me entendí Busqué tantas cosas que me perdí Encontré la rosa que no debía Pensé que eso era la alegría Agarrando la día a día me consumía